Muy buenas tardes, tengan todos ustedes buenas noches o buenos días a la hora que me hagan el favor de su atención. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Les saludo desde una casa hermosa donde me permitieron en este día transmitirles la somilía a todos ustedes. Este domingo, primero de diciembre, coincide con el primer domingo del tiempo de Adviento. Es muy raro que suceda esto, que coincida el día primero de un mes con domingo y aparte que coincida con el primer domingo del tiempo del Adviento. El día de mañana que ustedes vayan a misa, o si ya fueron en este día domingo, se fijaron ustedes que en su parroquia el sacerdote de su iglesia se vistió de color morado. El morado que tiene una connotación o un significado hermoso de la espera, una espera gozosa. No es como la espera de la cuaresma, es una espera gozosa porque el Hijo de Dios nacerá. Otra vez para venir a darnos gloria y a venir a darnos bendiciones en nuestras vidas. Este día comienza también el nuevo año de la iglesia. La iglesia católica no va de acuerdo al año civil, sino que tiene un orden diferente, llamado año litúrgico. Comienza con el tiempo fuerte llamado el tiempo del Adviento, que abarca cuatro domingos antes del 25 de diciembre, fecha en la que celebramos la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Me da muchísimo gusto contar con su atención aquí a través de YouTube, hasta donde quiera que me hagan el favor de seguir estas transmisiones. Vamos a escuchar el evangelio que este domingo ustedes van a escuchar en sus parroquias y que esta homilía, este sermón que yo les doy, tiene una sola finalidad. Ayudarles a que la fe y la predicación de su párroco o del sacerdote donde ustedes van a misa, les ayude y sea más fructuosa, penetre más todavía en su corazón y lo entiendan de una mejor manera. Bueno, pues vamos a escuchar el evangelio que vamos a escuchar este domingo. Para todos ustedes vamos a leerles el evangelio de este domingo. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempos de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía. Se casaban hombres y mujeres, tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca, y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio. Y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo. A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no saben qué día vendrá vuestro Señor. Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran por un boquete su casa. Por eso, estad también ustedes preparados, porque a la hora en que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el capítulo número 24 del Evangelio de San Lucas. Vamos a realizar una reflexión muy atenta y muy interesante para todos ustedes hasta donde quiera que se encuentre. Primero que nada, hay que analizar que como el año litúrgico comienza, ahora vamos a hablar del ciclo A, hasta el día de ayer era el ciclo C. La iglesia divide las lecturas, todas las lecturas del año, en tres ciclos, A, B y C. Cada año va cambiando, A, luego el año B y luego el año C. Hemos terminado el año C y hemos comenzado el año A o el ciclo A, llamado año litúrgico de la iglesia, que comienza con el primer domingo del tiempo del Adviento. Desde el rezo de las vísperas, o sea, más o menos hasta ahora, la tarde del sábado anterior al primer domingo del Adviento, comienza el año litúrgico. Ustedes escucharon un evangelio que dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver este evangelio con el tiempo de la Navidad? Vamos a distinguir dos cosas muy importantes. Una cosa es el Adviento, muy diferente, cuatro semanas antes del tiempo de la Navidad. Y otra cosa muy diferente es el tiempo de la Navidad, que son dos semanas. A partir del 25 de diciembre y más o menos hasta la fiesta de la Epifanía del Señor, que es la fiesta de los Reyes Magos, que es variable, aunque la celebramos el 6 de enero, varía. Varía mucho esta fiesta por el domingo cercano a la fiesta de la Epifanía. Son dos tiempos diferentes, cuatro semanas Adviento, dos semanas Navidad. El Adviento es un tiempo de preparación, de recibir, de esperar. No es un tiempo todavía de celebrar. Es como la cuaresma. La cuaresma nos prepara para las fiestas pascuales, pero no es la Pascua. El Adviento nos prepara para las fiestas navideñas, pero no es Navidad. Yo les recomiendo que el nacimiento se ponga el primer domingo de Adviento, o sea, mañana, o sea, hoy domingo, y o también se ponga después de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Muchísimas personas me hacen esa pregunta. ¿Cuándo pongo mi nacimiento? Puede ser el primer domingo de Adviento o después de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, que en México es muy festejada. En otros países donde vean este video, pueden ponerlo también desde el primer domingo del Adviento. No antes, de preferencia no, porque todavía no es tiempo de la Navidad. Bueno, vamos a analizar el Evangelio. Fíjense, San Mateo, todo lo que dice hoy en el Evangelio dice, prepárense, prepárense, porque nadie sabe el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. ¿De dónde sacan la palabra Hijo de Hombre? ¿A quién se le ocurre esto de Hijo de Hombre? Bueno, este término es utilizado por los profetas en el Antiguo Testamento, y Jesucristo va a tener muchos títulos. ¿Cuáles son los títulos de nuestro Señor Jesucristo? Va a ser llamado el Mesías, el Cristo, el Ungido, el Rey de los Judíos, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Nazareno, Emanuel. Muchos títulos va a tener Jesús. No me voy a entretener hoy en ninguno, mejor un día les hago un tema de cada uno de estos nombres, pero sí quiero fijarme en la palabra Hijo de Hombre. El Hijo de Hombre es aquel hombre que es llamado también, no solamente Hijo de Dios. Hay que recordar que Jesús es Hijo de Dios, pero también es hombre. No perdió su naturaleza humana. Jesús es hombre, sí, pero también es Dios. En Jesús se suplen, perdón, se suplen, se viven las dos naturalezas. Es la única persona en este mundo que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Otro caso, por ejemplo, es la Virgen María. La Virgen María no es Dios, solamente es verdaderamente mujer. No cualquier mujer, pero no es Dios. Ningún santo, ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie, ha podido tener las dos naturalezas. Ni siquiera Abraham, ni Moisés, ni Jacob, ni Isaac, nadie. Ni siquiera la Virgen María, solo Jesús. Jesús es Hijo de Dios y Jesús es Hijo de Hombre, es decir, es hombre. No le falta nada para ser hombre. Eso quiere decir el título Hijo de Hombre. Hoy domingo ustedes van a decir el credo y decimos, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero y lo dice engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. O sea, Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y dice San Mateo, en el capítulo 24, Jesucristo, Hijo de Dios, vendrá en cualquier momento. ¿Qué nos está diciendo San Mateo? ¿Por qué este Evangelio para preparación de la Navidad? Bueno, porque el Adviento, ¿cuántos Advientos hemos vivido ustedes y yo? Un Adviento, dos Advientos, tres. Todos los años que tengas cumplidos, 40, 50, 60 Advientos has vivido y pareciera que no has vivido ninguno. No has vivido ningún Adviento, ¿no? Realmente, realmente, ya se te fue un Adviento, dos, tres, cuatro y no sirve para nada. ¿Para qué sirve el Adviento? Número uno, es un tiempo muy propicio para confesarse. Así como muchas personas se confiesan en cuaresma, el Adviento también es un tiempo muy propicio. Muy propicio para confesarse. También el Adviento es un tiempo muy propicio para acercarse a Dios. Para reencontrarse con Dios en un retiro espiritual. El Adviento es un tiempo muy propicio para hacer el nacimiento con los hijos, sobre todo los más pequeños, y explicarles el nacimiento y la verdadera intención de la Navidad. También el Adviento es un tiempo hermoso para hacer la corona de Adviento con sus cinco velas, que les he hecho un tema para que lo vean, tres moradas, una rosa y una blanca. Pero el Adviento hoy aparece algo muy interesante. Dice San Mateo, va a pasar como cuando Noé con su arca. Los hombres, dice, se casaban hombres y mujeres, tomaban y bebían, vivían, se morían y nacían. Dice, así está la humanidad. En el tiempo menos esperado, acuérdense que a Noé muy pocas personas le creyeron. Noé les decía, cambien, se conviertan, se sean diferentes, cambien su manera de proceder, su manera de vivir. Eso que ustedes hacen no agrada a Dios. ¿Quién le hizo caso a Noé? Muy pocos, casi ni su propia familia. Así como ustedes y a mí, que tenemos hermanos, sobrinos, hijos, primos, esposas, esposos, les decimos, convierte tu vida a Dios, ya es tiempo, mira, ya es, no, nos tiran a locos, nos ignoran, se burlan de nosotros, nos dicen, yo todavía estoy joven, a mí no me hables de eso. ¿Cuántas veces nos han aventado la puerta encima o nos han ignorado por hablar de Dios? Por eso, hoy San Mateo dice, en aquel tiempo los hombres se casaban, vivían como si nada. Así pasará, dice, en los tiempos en los que el Hijo del Hombre volverá. Jesucristo, en infinidad de ocasiones, en los Evangelios, en las cartas de San Pablo, en el libro del Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la segunda lectura que escuchamos hoy también de San Pablo va a hablar un poco de esto. Va a ser llamada la parucía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es eso de parucía, Padre? Bueno, parucía es la segunda venida de Cristo. Cristo ya vino una vez al mundo en el año cero, cuando Jesús nació en Belén, de la Virgen María, José como su padre adoptivo, toda la historia que ustedes y yo no sabemos. Jesús ya vino una vez, pero al irse otra vez antes de la ascensión del Señor, Jesús nos dejó claro que volvería una segunda vez. Pero esta segunda vez no va a ser como la primera, no va a venir y se va a engendrar en una mujer, no va a nacer en Belén, no va a venir en forma de hombre, va a venir como verdaderamente Dios. Y va a venir, como dice el libro del Apocalipsis, en una nube rodeado de ángeles, pero dice el libro del Apocalipsis, a juzgar a vivos y muertos. Y lo decimos en el credo, porque muchas personas dicen, ¡ay, ese padre me asusta! Dice, ¿por qué dice esas cosas? Bueno, primero porque no vine a agradar a los hombres, vine a agradar a Dios. Y mis palabras, si perturban la comodidad de los católicos aflojados y aflojerados que tenemos, y tantos católicos dormidos, bendito sea Dios, que mis palabras perturben esa flojera y esa mediocridad de tantos católicos que son infelices porque no conocen a Cristo en su corazón, o lo conocen mal. Por eso el Evangelio habla hoy de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a venir Jesús? Rodeado de ángeles a juzgar a vivos y muertos. Lo decimos en el credo, fíjense lo que dice al final. Dice, creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Dice, creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Cuando decimos de Cristo, decimos que de nuevo vendrá con gloria. ¿A qué va a venir? Dice el credo. A juzgar a vivos y muertos. No, dice, va a venir a abrazar gente y a decirles que se vayan al cielo todos. No, el credo lo dice. Y usted, señora, que está viendo este programa, este tema, y usted, chamaco, cabezón, que no quiere entender y que se enoja porque el Padre Arturo le habla fuerte, porque hay unos que son muy sensibles, les duelen sus oídos cuando el Padre Arturo les dice unas cosas claras como estas. Dicen que el Padre es un grosero, es un majadero, es un altanero. Bueno, a lo mejor sí, pero me da mucho gusto que mis palabras perturben tu flojera y la mediocridad que tienes para seguir a Dios. En el credo, cuando tú vas a misa, mi chulo o mi chula, tú lo dices, de tu boca dices, que de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Bueno, este Evangelio, capítulo 24 de San Mateo, dice así. De dos que estén moliendo, mujeres, acuérdense que antes las mujeres molían, ahora ya ni tortillas hacen, ¿verdad? Ya van y las compran en la tortillería, pero antes las mujeres, nuestras abuelas, todas molían su maicito y hacían las tortillas. Las mujeres de hoy trabajan de otra manera, claro, son muy trabajadoras, pero antes se volaban la barda, las mujeres de verdad se volaban la barda. Entonces, dice, de dos que estén moliendo, una será tomada y otra será dejada. Luego dice, de dos hombres que anden por ahí, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que cuando venga Jesús se va a llevar a una y a otra no la se la va a llevar? No. Quiere decir, podemos interpretar muchas cosas y muchas formas hoy en el Evangelio, pero lo siguiente es algo, miren, muy interesante. Los cristianos, ustedes y yo somos cristianos, cuando vayan los hermanos separados a sus casas y les digan, nosotros somos cristianos, ustedes no, no. Usted, señora, que es católica y que está viendo este video, usted también es cristiana porque usted cree en Cristo. Yo también soy cristiano, cristiano católico. No soy cristiano protestante como esas personas, con mucho respeto que me merecen, pero son cristianos protestantes. Nosotros somos cristianos católicos, auténticos, los únicos y los primeros que fundó Jesucristo. Bueno, los únicos porque no fundó otros, nomás los únicos que fundó Jesucristo. Usted es cristiano y cristiana y miren, cuando una persona conoce a Cristo, Cristo te saca de tus comodidades, Cristo te saca de lo que vives, de lo que haces, de tu manera y tus costumbres. Es decir, una persona que conoce a Jesucristo como Él es, no se puede quedar quieta. No puede decir, no, pues yo conozco a Jesús, pero así estoy bien. No, el que conoce a Jesús bien, sale de toda su vida, de todas sus costumbres, deja la vida a veces fea, que lleva una vida de porquerías, una vida de maldad y comienza una vida de más esfuerzo. No quiere decir que la persona cambie y que sea perfecta, porque ni yo lo soy, ni ningún sacerdote que conozcan sobre la tierra cambia de la noche a la mañana. Somos hombres, somos mujeres y en el camino andamos y nos vamos perfeccionando, perfeccionando día con día, día con día. Nadie nace siendo santo. Los santos se hacen, no nacen. Nadie ha nacido santo en esta vida, excepto la Virgen María por ser inmaculada y nuestro Señor Jesucristo. De ahí en más, todos, incluidos los santos, los papas, todos nacimos con el pecado original y nos fuimos haciendo santos en la vida. Es la lucha continua. Algunos lo logran, llegan a ser santos y otros en la lucha quedamos, pero tenemos que hacerlo. El Evangelio del día de hoy dice, eso, muy interesante, dice, de dos hombres, de dos mujeres que estén, una será tomada y la otra será dejada. Es decir, Jesucristo le cambia la vida a muchas personas. Ojalá que a todas, pero no a todas. Hay personas que no se dejan cambiar, que quieren seguir viviendo su vida de mediocridad espiritual. Yo no digo que no sean personas buenas. Hay personas súper trabajadoras, súper entregadas, súper abnegadas a las cosas del mundo. Son honrados, cumplidos, trabajadores, puntuales. Son virtudes humanas, pero no han llegado a las virtudes cristianas. Por eso dice el Evangelio que de dos, uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, Dios le cambia la vida a las personas que se dejan cambiarla, porque hay personas que no se dejan cambiar. Miren, yo conozco hombres y mujeres, y yo creo que ustedes también conocen, que nacieron en un pueblo, en una ciudad, y toda la vida han vivido ahí. No salen a nada, incluso ni de su propio barrio. Les cuesta salir de ahí. Están muy apegadas a su casa, a su familia, a sus costumbres, a su ciudad, y no han cambiado. Y esa es una vida muy hermosa también, muy cómoda. Pero el mundo tan grande y tan bello que es, y no conocerlo. Así nos puede pasar con personas que decimos conocer a Cristo. Podemos y pensamos que nuestro conocimiento de Dios es suficiente. Yo ya conozco a Dios, yo ya creo en Dios, yo cumplo los mandamientos, pero estás en un mundito pequeñito ahí, ahí te estás encerrando, y no has abierto la puerta a conocer a Dios más. Lo que Dios nos dice hoy a través de San Mateo en el capítulo 24, es que nuestra vida tiene que trascender, que Jesucristo penetra nuestro corazón, pero tiene que haber un cambio de vida en las personas. No podemos seguir siendo los mismos, porque de una que esté moliendo, de dos que estén moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Señoras, señoras que están viendo este programa y esta humilía, déjense cambiar por Cristo en este adviento. ¿Y cómo nos debemos de dejar cambiar por Cristo, Padre? Bueno, cambiar nuestras costumbres, acercarnos más a Dios, dejar el trabajo un ratito, porque a veces puro trabajar, puro trabajar, puro trabajar, no lo dejamos. No disfrutamos ni de nuestra familia, ni mucho menos disfrutamos de Dios. Déjese querer por Dios, dedíquele tiempo a su familia, haga el nacimiento con sus nietos, con sus hijos, llévelos a comprar las figuras del nacimiento, confiésese este adviento, busque un buen sacerdote y confiésese, arrepiéntase de sus pecados, comulgue en este adviento. Yo se lo recomiendo. Prepárese para vivir la Navidad con espiritualidad, no solamente ponche y esferas y piñatas, pero nada de oración. Todo se nos va en puro a pantalla. Piñatas y posadas, que ni posadas son porque son gozadas y es una comedera, es una tragadera y es una tomadera. Eso no tiene nada que ver con la Navidad. Jesucristo, yo estoy seguro que si viniera a ver nuestras posadas, correría de ahí y les diría, esto no es ninguna posada. Por favor, cuánta falta de respeto sucede en posadas que no son posadas. Si se van a emborrachar, emborráchense por su gusto, pero no con pretexto del nacimiento del Hijo de Dios. Ese es el evangelio de este domingo que ustedes van a escuchar. Es un tiempo de preparación. Hermanos, ¿cuándo se va a acabar el mundo? De esto habla un poco hoy San Mateo, dice, porque el día en que menos lo esperen, vendrá el Hijo del Hombre. Así es. Habrá dos encuentros, no con Dios. El primero será nuestra muerte. En el día menos pensado, a la hora en que menos lo quieras, vendrá el fin del mundo por ti. Se acabó este mundo físico, material, humano, se termina. Hasta ahí llegamos, nuestra muerte. Después vendrá, no sabemos, cielo, infierno o purgatorio. Porque nada de que se murió, se fue al cielo. No, no. Eso es una gran mentira que ya me cansé de decirles. No, el cielo no es automático. También hay purgatorio y también hay infierno. Y está en la Biblia. Y si no, ahí tengo un temita que se llama purgatorio. Véanlo para corroborar esta información. Hermanos, y después vendrá el Hijo del Hombre. ¿Cuándo va a venir Jesús? No sabemos. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo vendrá a juzgar, como dice el credo, a juzgar a vivos y muertos. No nomás va a venir por los vivos. No nomás va a venir por los muertos. Todos los que estemos muertos o que estén muertos resucitarán. ¿Para dónde? No sabemos. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Pero todos resucitaremos. Unos para el infierno, unos para el cielo y otros al purgatorio. A purgar nuestros pecados mientras llegamos al cielo. Qué interesante homilía, qué interesante San Mateo. Hermanos, la vida se nos puede hacer tan ordinaria sin Dios. Ya nos acostumbramos a ir al trabajo, dormirnos, comer, cobrar el cheque, preparar nuestro aseo de la casa, preparar la comida y mañana otra vez y pasado otra vez. Y la vida se nos puede hacer rutinaria y se nos olvida lo que dice el Evangelio. De dos que estén moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Tu vida no debe de ser tan ordinaria. Agrégale el ingrediente que hace que la vida sea más sabrosa. Y el ingrediente se llama Jesucristo. De eso habla hoy el Evangelio. El ingrediente que puede cambiar tu vida rutinaria, que no es mala. Hay personas que llevan una vida hermosa, pero llena de rutina, se llama Jesucristo. Cuando tú te enfoques y te dediques a conocer a Dios pero de a de veras, no hay andar nomás a ratitos que dices que conoces a Dios. Cuando de veras digas voy a conocer a Dios, tu vida será otra y verás la vida de una manera tan distinta, sin menos intereses, sin menos mezquindades, sin menos dobleces a como la ves hoy. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta humilía. Les invito mucho a que vean el video que he hecho sobre la corona de Adviento y que manden a hacer una corona de Adviento para su familia. Vayan a sus parroquias que les bendigan su corona de Adviento. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. Gracias por suscribirse a mi canal. Ya somos 145 mil suscriptores. Gracias a Dios. Gracias a ustedes que me quieren, que me apoyan y algunos me soportan. Muchísimas gracias a quien se suscribe. También gracias a quien no se suscribe pero ve los videos. Gracias a todos los jovenazos, jovenazas que estos mensajes se los muestran a sus madres, padres, personas mayores o ancianos, abuelitas o tías que tienen que no entienden del YouTube. Muchísimas gracias a ustedes que me hacen sentir que este esfuerzo que hago por YouTube sirve y sirve para mucho. Evangelizar como Cristo nos mandó. Que Dios me los bendiga y me los acompañe. Nos vemos esta semana. Retomamos Evangelio en vivo para que estén al pendiente por las noches. No he transmitido porque he estado muy saturado de trabajo esta semana pasada pero esta semana retomamos el Evangelio en vivo y vienen unas predicaciones pero con todo sobre la Navidad y el Adviento. Que Dios me los bendiga y que tengan una excelente noche o día para todos ustedes. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y un saludo para todos.